Hola a todos, yo soy Felipe y el día de hoy vamos a hablar sobre la aplicación de Fantástico Comic, la cual está disponible tanto para Android como para iOS. Con esta aplicación, ustedes pueden escanear las etiquetas de nuestros artículos y con ellas consultar el precio, si tienen algún descuento, agregar a la wishlist o incluso la disponibilidad en cada tienda. Es muy sencillo, una vez instalada tu aplicación, solamente debes abrirla, automáticamente nos va a salir la pantalla para escanear etiquetas, ponemos el botón escanear y comenzamos a escanear cualquier etiqueta de nuestros sucursales. Por ejemplo, tomaremos este artículo, asegúrate que tenga muy buena luz y que se vea bien la etiqueta, hacer que no es lo más posible la barra y nos sale la descripción del artículo, chicos, la editorial, qué artículo es, el precio que tiene, la descripción y, si pueden ver, también nos sale la disponibilidad en cada sucursal en la que está este artículo de manera física. Asimismo, tenemos la opción de agregar a la wishlist. Vamos a probar con demás artículos. Ahora probaremos con un backissue, como lo sería, uno de Black Mask, Year of the Villain. Igual volvemos a la pantalla de escaneo, lo acercamos al código de barras y la aplicación nos va a sacar el artículo, la descripción, el precio, la disponibilidad en cada sucursal y, o igual, poner a la wishlist. Pasemos con otro artículo. ¿Cómo lo sería un cómic? ¿Cómo lo es Civil War? De igual forma, vamos a la pantalla de escaneo. Escaneamos el código de barras y nos sale de nuevo disponibilidad, precio y descripción. También les recomendamos que ya vayan agregando a su wishlist artículos que quieran adquirir en el Universidad de Fantástico. Esto pueden hacerlo viniendo aquí de la sucursal, sea del Valle o de demás sucursales, y escaneando con su aplicación cualquier etiqueta que tengamos en nuestros artículos y agregando a la wishlist directamente desde la aplicación. O también desde su ordenador, en la página de fantasticocomic.com pueden iniciar sesión y también ahí agregar a la wishlist. Es importante aclarar que esta aplicación solamente va a funcionar con los códigos de barras de las etiquetas que colocamos nosotros. La aplicación no va a funcionar escaneando los códigos de barra de origen. Si eres suscriptor, adicional a lo anterior, también puedes ver tu credencial virtual, tu número de suscripción, tu antigüedad, los puntos que tienes acumulados, las sets que tienes activas y asimismo artículos que van a llegarte próximamente. Para registros nuevos tenemos una super promoción, la cual consiste en que si te registras desde la aplicación de fantasticocomic, obtendrás un cupón del 20% de descuento sobre Backissue. No va a aplicar si ya te has registrado anteriormente desde la página web, suscripciones o pedidos por anticipado. Seguiremos trabajando para mejorar la aplicación. Déjenos en los comentarios si desean alguna función extra a lo ya mencionado en este vídeo. Asimismo, les deseo un feliz aniversario y felices compras.